Los 115 productores que conforman Aso Frubrunca en Cajón de Pérez Celedón esperan comercializar pulpas, néctar, mermeladas y jugos clarificados de mamón chino a partir del 2016. Incluso seis de esos productos ya cuentan con la aprobación del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Costa Rica y el visto bueno de la FAO. Además, aspiran a vender otros productos hechos con piña, pejiballe, tomate, mango y palmito de la zona. Todo bajo la marca registrada Costa Fresh, que ya cuenta con su respectiva guía de exportación y código de barras para mil productos diferentes. Pero para eso requieren construir una planta procesadora de frutas mixta que permita preparar y almacenar los comestibles que serán vendidos en el mercado nacional y extranjero. De hecho, la asociación ya tiene 25 personas que fueron capacitadas por el Instituto Nacional de Aprendizaje, INAH, para que gestione los procesos de tratamiento de las frutas, indicó el presidente de Aso Frubrunca, Rodrigo Rodríguez. Nosotros estamos gestionando la primera etapa, estamos haciendo por componentes, la primera etapa y el componente estamos presentando al INDER, que sería parte de la compra del terreno para ubicar esa planta. Después ahí queríamos o necesitábamos la ayuda de otras instituciones, háblese LIMAS, háblese también sus referencias por medio del gobierno, por medio del MAC. Entonces, ahí estamos y ojalá, si pudiéramos tener hasta un padrino, digamos, de algún otro país, sería importante. La idea es luchar para que eso se dé y poder fomentar y tener esa planta ya lista para el 2016. Uno de los objetivos de esa planta procesadora será tener rambután o mamón chino en distintas presentaciones todo el año y en todos los supermercados del territorio nacional. Y por ahí estamos con una planta en ese proyecto, entre ya que una planta procesadora en frutas mixtas, donde ojalá el 50% de la electricidad que sea ahí sea generada por panel solares, donde queremos incorporar que sea amigable con el medio ambiente, donde podemos tener ojalá unas 5 hectáreas, después de ahí donde podamos tener áreas de evaluación, digamos, en frutales. Por ejemplo, tener unos 3.000 metros, digamos, de una arecita de rambután, unos 3.000 metros de guanábana, unos 3.000 metros de pejevalle, unos 3.000 metros de cítricos, donde podamos buscar alternativas en beneficio para los agricultores, por ejemplo. En la región Brunca se estima que hay 900 hectáreas sembradas de mamón chino, lo que representa el 90% del área plantada con esta fruta en el país.